A partir de lo que diga habría que ver si está calificado o no para estar al frente de esa secretaría porque si dice peronista, kirchnerista, cristinista obviamente que todos los que vienen de ese sector solamente han hecho daño a la producción y están muy lejos de hacer algo positivo para que se produzca más, ingrese más divisas y se genere inversión y empleo en el país. Así que realmente muy malas las declaraciones, ojalá se retracte, ojalá, creo que está el tiempo de poder retractarse porque ya el clima es bastante malo entre los productores a partir de lo que dijo porque en definitiva es una manera de prejuzgar, ¿no? Entonces vamos a volver al viejo peronismo de los años 40 que si uno no estaba afiliado al partido justicianista directamente o lo metían preso o lo perseguían o le hacían la vida imposible con respecto a su producción. No, lo he visto un par de veces nomás, lo que sí sé es que hemos sufrido la gestión que la provincia ha sido inexistente, no ha tenido ningún tipo para... Que tengan una idea, en los tres años y pico que estuvo al frente de un ministerio llamado Producción, Turismo y Agricultura o algo por el estilo solamente recibió dos veces por año a la mesa de enlace y los resultados de esa reunión y la gestión fueron absolutamente inexistentes para todo lo que es el aparato productivo entrerriano que es importantísimo, ¿no?